Vamos a comprobar si los hombres prefieren a las golfas o a las anturronas. Entonces va a llegar este cuate que cree que viene a un programa en donde va a decidir cuál va a ser su pareja, con la que va a tener una cita después de estas citas que tendrá hoy, ahí las conocerá ellas. No más que Fernanda va a ser más acá, más fresona, ¿no? Me va a costar un poco de trabajo, pero vas a tener que ser fresa. Claro. ¿Tú qué vas a hacer? A golpearle un poco. Exacto. Así que en unos momentos más llegará nuestro prospecto que obviamente no sabe que ellas ya tienen un papel a seguir para un experimento de laboratorio. Su nombre es Joaquín y soltero, ¿verdad? Sí, 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 soltero. Él anda buscando chica. Así estoy buscando y creo que esta va a ser mi cita. ¿Podrías definirnos qué tipo de mujer te gusta? Sencilla, aventada, cariñosa. Sí. ¿Te gustan las chicas serias, las chicas desmadronas? ¿Qué tipo de mujer? De todo un poco, que están serias, pero la verdad es que me echen desmadronas. Bueno, te vamos a presentar a las dos mujeres que este día estarán compitiendo por ganarse el BISEC, ¿no? Fernanda, te presento a Joaquín. Hola. Hola. Tranquitronco. Y tenemos de este lado, en la otra esquina, con 45 kilos a Carla. Te presento a Joaquín. ¿Tú? También. Muy bien, este, pues, ¿quién será la primera elegida para la cita? Ok, hicimos un sorteo. Sí, va a ser Fernanda. ¿Ya sabes a dónde lo vas a llevar, Fer, a tu primera cita? Claro, lo voy a llevar a comer a un lugar muy nice. ¿Qué le va a gustar? Mientras tanto, nosotros nos vamos a otro lado. No, 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 no. Prefiero unas tranquilas, no sé, reuniones familiares. Ah, ¿qué te puedo invitar a mi casa, entonces? No, no, no creo. ¿Por? Pues, tú estás muy pronto, te acabas de ver que tengo de conocerte, entonces, la verdad, no creo que me dejes mis papás. Pues, digo, no estar mi familia. Digo, no sería solo, no estar ahí mi familia y todo. Pues, sí, pero mi papá... Oye, que tienes muy bonitas manos. Ey, sin tocar, ¿eh? Sí, me voy a dar un pronto, ¿no? Ah, que no se quiera propasar el chavo. Sí, ¿te parece? No, digo, simplemente quería ver tus manos. Esper me pareció una chava muy linda, tiene la sonrisa, lindos ojos, pero me pareció muy fría. ¿Te tardes mucho? No, te digo que no me gusta salir mucho, o sea, me gusta más algo familiar o cenitas, tranquila, con mis amigos. ¿Pero ir al cine? Sí, me gusta ir al cine. Sí, me gusta más ir al cine, me gusta más ir al cine que cantrear. ¿Qué crees que es un cine que generalmente está muy solo, alguien que me gusta ir? Sí, mira, mira. ¿De la batería? ¿Después? ¿Qué me gusta hacer una invitación al cine? Pues, no sé, tendríamos que ver, ¿no? Tengo que pensarlo, a ver qué pasa. ¿Te puedo dar un beso? ¿Qué? O sea, ¿qué te pasa? No, 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 perdón, digo, o sea, con todo respeto, digo, tienes unos lápios muy sexys, muy lindos. Tengo media hora de conocerte y tú ya me estás pidiendo un beso, bueno, pero ¿de qué se trata? Simplemente es un beso, es como un vaso de agua, no se le diga a nadie, ¿no? ¿Y tienes muchos amigos? Pues, más o menos, no mucho, realmente. ¿Y qué es los fines de semana? ¿Los fines de semana? Pues, obvio, son para ir a la iglesia, ¿no? ¿Quiero un cappuccino, por favor? ¿Para su comida? Lo mismo que pidió la señorita. Sí. Gracias. ¿Y entonces los fines de semana, qué haces? Pues, siempre nos juntamos toda la familia y por lo general vamos a la iglesia, vamos a misa, a la iglesia. O sea, no sales, no te revientas, no vas al antro, no chupas. ¿Alcohol? ¿De qué te está hablando ese güey? No me gusta. El alcohol te da asco a ti. Los que toman son unos borrachos y el sabor es asqueroso. ¿Como para qué? Y digo, no tengo nada en contra de la iglesia, pero yo los fines de semana prefiero utilizarlo para irme de reventón y irme al partido. ¿Y cómo te gustan a ti los nombres? Pues, realmente, no sé, realmente yo nada más he tenido un novio. ¿Uno? Ajá. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No, no, no. ¿Se te hace raro? ¿Cuántas no habías tenido? Tres, nada más. Sí, también. ¿Y cuántas veces necesitas salir con un chavo para darle un beso? Este, pues, no sé. Cuatro meses, dile. Cuatro meses para dar un beso, exacto. Hay que andar. Si no andan y no conocen a tus papás, no hay besos. No sientes nada, ¿no? O sea, estás entregando ya parte de tu corazón, parte de tu vida, bueno, de tu alma, de tus sentimientos. O sea, que entonces de sexo me hablamos. Ah, no, pero ¿qué te pasa? ¿Sexo? ¿Hasta después del matrimonio? ¿En serio? Claro, virgen hasta el matrimonio. Bueno, ¿qué tonta me ves? No, es que ¿qué te pasó aquí? Oye, ¿qué te pasa? Ey, 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 ey. Tranquilo, mano larga. ¿Tienes algo ahí? Exacto, muy bien. No dejes que te ande toqueteando, si no eres una cualquiera. O sea, no tienes... Perdón, perdón. No precisamente tienes que tocarme. No, no, perdón, perdón. Ni siquiera tienes por qué andar pesijando para empezar. Tú vales mucho y mereces respeto. Mucho ojo con los gañanes aprovechados. Por gusto. Vamos a ver. Permíteme. Ay, no, gracias. Sí, va a limpiar. Bueno, aparte de uno, ¿sabes? Que no me gustaron mucho. Traté a ese caballero, limpiar un poco la boca, como que se sacó de onda. Ahorita regreso, voy al baño. Cuando levanté al baño, simplemente las oquejas, no le iba a hacer nada. No sé. Qué bueno. Entonces me decías que los fines de semana, entonces no sales, Andrea, para nada. O sea, si te invito a bailar, ¿aceptas? Pues... Ok, ya está, voy para allá. No sé, tienes que pensarlo mucho, la verdad. Tendríamos que ir a pedirle permiso a mis papás. Tendrías... Porque ellos te tendrán que conocer. Bueno, supe que los interrumpa, pero... Es momento de que se vayan... Pues a la siguiente cita, ¿no? Ya. Así es. Es para que te lo quite, pero... El joven tiene... No te preocupes. Muchos compromisos pendientes, ¿eh? No te preocupes. ...conocicación acerca del tipo de mujer que prefieren los hombres. Golfas o santurronas. Y tú, Carla, ¿a dónde vas a llevar a este chamaco para la primera cita? Pues yo creo que a jugar un ratito, a ver qué tal nos comportamos. ¿Qué van a jugar? Pues un bolichito. Algo que tenga excusas para poder sorrear, ¿no? Sí, pues claro, unos pinos y unas buenas bolas. Le tienes que echar encima, insinuártelo. O sea, tienes que ser la mujer más fácil que yo haya visto en mi vida. Ok. A ver si no nos cuesta un poco de trabajo, pero sí. ¡Ay! Pásale, por favor. Bueno, es momento de que pases a tu siguiente cita con Carla. Así que Carla se hace presente. Y pues este, te lo dejo, Carla. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí sabes jugar boliche o no? Pues hay más o menos. ¿Los, tres? Me voy a enseñar. Tú me vas a enseñar a mí. Bueno, espero que lo que enseñes sea el boliche, nada más. Bueno, pues los dejo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Me vas a enseñar a jugar o qué? Pues, listo, no sé mucho, pero... Ok. Gracias. Necesito que te le sienten las piernas, como que acá. ¿Te ayude? Oye, ¿y no me ayudas a quitarme las botas y a ponerme los zapatos? Es como que te gusta el paseo. Ay, qué rico. Aguas. No me voy a sentimar, ¿eh? Como que tú le haces cosquits acá en la espalda. Ay, qué fuerte estás. Ay, qué bonito. ¿La espalda tienes? Ay, qué rico. Qué rico. Y tú me vas a terminar de poner la otra bota. Exacto. Nada más no veas mis chones, ¿eh? Te doy una sorpresita para ti. Nada más no veas a ver mis chones, ¿eh? Porque traigo una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Si te sueltas, es un beso. Ponme los zapatos. Exacto. Muy buen comentario de golpa, ¿eh? Bueno, es una belleza muy atractiva. Llegó y me sorprendió. Muy lanzada, eso me gusta de las chavas, que vayan directas. Pero tú me vas a enseñar, ¿no? ¿Tú primero? ¿Tú primero? Sí, para que me enseñes. Vamos a ver, tengo mucho que no puedo. A ver, enséñame. ¿Por dónde vives? Yo te iba a enseñar, pero otra cosa. ¿Ah, sí? Bien. Pues mira, más o menos me enseñaron así. Pero a ver, ponte atrás de mí para que me enseñes bien. Déjame dejar la bola. Tienes que parar. Júntese. Eso. Las dos pasos y la avientas. Ok, a ver, entonces se ve. Sentí que hubo química cuando me enseñé a manejar la bola para tirar los bolos. Se acercó a mí y no fue nada tímida, al contrario, como que sentí que los cuerpos se acoplaron muy bien. No. Uy. Bueno, no te importa. Ese es el primero, pero. Espero que no tengas este tino para todo, ¿eh? No, 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 para nada. A ver, vas. A ver, entonces, así, un pie adelante. Sí. Uy, estoy igual que tú. Bueno, felicidades, igual. Pero por eso es mi primera vez. A ver. Y le digas, qué buen maestro es. A ver. Bueno, eres buen maestro. Tienes un beso de la buena suerte. ¿Cómo? ¿Me agachó? Exacto. Sí, exacto. Ah, ok. Otra vez como que agachó, anda. Esa pierna un poquito más adelante. ¿Esta? No. La izquierda. La otra. Eso. Ahí, ahí, así. ¿A tu pecho? Ay, qué rico. Ay, qué rico. ¿A tu pecho? Aguas. Ajá. Exacto. Y ya. ¿Te das unos pasos? ¿Cuántos pasos? A ver, déjala bola para atrás y pegan en los tompiates. ¿Ah, sí? Y me vuelvo a agachar. Ajá. ¿Y por qué te despegas de mí? ¿Me tienes miedo? No, no, no. Echa la bola para atrás y pégale. No sabes dónde. Estoy diciendo que le pegues, para tener excusa de... Espérate. A ver, besito, besito. A ver, 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 a ver. Y bueno, la pasamos muy bien, hubo mucha química. Venga, todo su sonrisa. Me encanta bailar. Me encanta hacer cariñito. ¿Ah, sí? Sí. Que me hagan un masajito. Pero eso después de jugar. Vas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, Selena! ¿Qué? 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 Me gustan las chavas con milifaldas, decididas. Y tienen muy bonitas piernas. Solo que me gustó de ellas. O mejor ya nos sentamos tantito. ¿No? ¿Sí? Sí, mejor ya me dolió el brazo. ¿Me haces un masajito? Ah, claro. ¡Ándale! ¿En qué? ¿En los dos? Sí, en los dos. Esto del boliche me dejó muy agotada. ¿Qué más te gustó? Es que me agoté muchísimo. ¿Dónde? Me agoté muchísimo. Sí. ¿Poco tú más? Más o menos. Dile, también me duele más acá y más acá y así le vas diciendo todos lados. Me duele más acá. ¿Dónde? El cuello. Sí. Ay, sí, choro el cuello. ¿Eso no es masajito? No, pero con eso te quita. Ah, ok. Sí. ¿A ver? Dile, a mí me duele aquí en entrepierna. ¿Ves? ¿Y si me doliera la rodilla? También. Exacto. ¿Te dolé? No. No. Y aparte cerramos con broche de oro, me dio un beso que eso creo que pinta para cosas buenas. Me late un poco. Pues te puedo hacer un masaje completo si quieres. ¿Qué? Sí, en el espalda. Es momento de interrumpirlos para que se quede con ganas. Ok, disculpen la interrupción, pero yo es que ya se acabó su cita, chavo. ¿Ya? Ya llevan mucho tiempo acá de cita. Y pues este... ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo les fue? Muy bien, me enseñó a jugar boliche y yo le enseñé otra cosa. Creo que es momento de que desechemos a alguna de estas dos chicas, ¿no? Digo, no se sientan mal, chicas. La que sea desechada, pues, será por alguna razón y la vida no se acaba aquí, ¿no? Hay muchos hombres, pero aquí no es el último. Así que, dinos. Pues yo elegí a Carla. O sea que ábrete, pero... Se acaban de abrir. ¿Por qué escogiste a Carla? Porque la sentí aquí más compenetrada o más química, más sincera. ¿Química de cómo? O sea, ¿qué? No sé, la sentí... Nos comunicamos bien. ¿Más golfa? No, no, no nos entendimos, simplemente. ¿Más fácil? ¿Más facilota? Por así decirlo, pero no, para nada. ¿Menos apretada que la Fer? No, este Fer fue muy reservada. ¿Y te molesta que las mujeres sean así en una primera cita? No, pero me gusta como más directo. ¿Refieres acá en la cuestión sexual te convenció? Sí. Está bien, Joaquín. Te vamos a tener que decir, estas chicas estaban actuando para ti. No te vayas a enojar. Pero la verdad es que ni Carla es tan golfa, ni Fer es tan santurrona como lo creíste. Y la verdad es que nosotros queríamos comprobar la teoría de que los hombres siempre prefieren acá a las mujeres fáciles. Que les cuesta menos trabajo y que aflojan más rápido. Así que si pensabas que le habías gustado tanto a Carla y que ya iban a salir en la noche de Reven, pues la verdad es que estás equivocado. Así es. Ok, entonces comprobamos la teoría. Los hombres preferimos a las golfas que a las santurronas. Sí. La neta sí. Sí, la neta sí. Pues disculpa, mi Joaquín, pero no te quedas con ninguna de las dos. Gracias, chicas. De nada. Ya saben, moraleja, no sean tan santurronas. Hay que golfear un poquito en esta vida. Adiós.